Estamos en Farallón Dillon, bienvenidos. En este momento estamos ubicados acá en la Bahía de Vallenita. El Farallón está a lo largo de lo que es la Ruta del Sol, la Ruta del Espóndilus. Básicamente los dos nombres buscan el mismo objetivo, que es el desarrollo de manera armónica y orgánica de todo lo que es la Faja Costera. La Ruta del Sol abarca desde Salinas hasta el Parque Nacional Machalilla, abarcando todo lo que es la Corillera Chogón-Colonche, el Cantón Santa Elena, el Cantón La Libertad y el Cantón Salinas. En cambio, la Ruta del Espóndilus se basa justamente en los trabajos que se hizo con la Ruta del Sol, pero abarca toda la costa ecuatoriana más la costa peruana. La idea es mostrar que el destino de la Faja Costera no solo es playa y sol, sino que está lleno de riquezas, de alternativas culturales, naturales, históricas y patrimoniales.